Puzzle Y al no hallar más réplica que la del silencio Empujó la puerta No con la lentitud sistemática del personaje de Pau Aquel que le tenía odio a un ojo Sino con alegre decisión Como cuando se entra en casa de la novia O se acude a recibir un aumento de sueldo Usted empujó la puerta Y solo un motivo De elementar precaución Pudo disuadirlo de silbar una tonada Que no está de más decirlo Hubiera sido gimiendo por ti Ralph solía dormir de costado Ofreciendo un flanco a las miradas O a los cuchillos Usted se acercó despacio Calculando la distancia que lo separaba del lecho Cuando estuvo un metro hizo alto La ventana que Ralph dejaba abierta Para recibir la brisa del amanecer Y levantarse a cerrarla Por el mero placer de dormir nuevamente Hasta las 10 Permitía el acceso a los letreros luminosos Nueva York estaba rumorosa y llena de caprichos Y a usted le causó gracia observar la competencia entablada sin cuartel Entre las marcas de cigarrillos Y los distintos tipos de neumáticos Pero ese no era momento Para ideas humorísticas Había que concluir una tarea Iniciada con alegre decisión Y usted Hundiéndose los dedos en el cabello Y echando ese cabello hacia atrás Se resolvió a dar una puñalada a Ralph Ahorrando todo preliminar y toda mise en escén Acuerdo Acorde Con tal principio a usted Puso el pie derecho en la alfombrita roja Que señalaba el emplazamiento justo del lecho de Ralph Claro está Que un paso hacia adelante Olvidándose De los carteles luminosos Giró el torso hacia la izquierda Y moviendo el brazo Como si estuviera por lanzar un tiro de golf Enterró el cuchillo en el costado de Ralph Algunos centímetros por debajo del sobaco Ralph se despertó en el preciso instante de morir Y tuvo conciencia de su muerte Eso no dejó De agradarle a usted Prefería Que Ralph comprendiera su muerte Y que la cesación de tal odiada vida Tuviera otro espectador directamente interesado en ello Ralph Dejó huir un suspiro Y luego un quejido Y después otro suspiro Y después un borborismo Y nada quedó en el aire Que pudiese hacer dudar De que la muerte había entrado Junto con el cuchillo Y se abrazaba A su nueva conquista Usted Desenterró la hoja La limpió en su pañuelo Acarició suavemente El cabello de Ralph Lo cual era una ofensa premeditada Y fue hacia la ventana Estuvo largo rato Inclinado sobre el abismo Mirando Nueva York La miraba atentamente Con gesto de descubridor Que se adelanta visualmente A la prueba de su navío La noche era antipoética Y calva Allá abajo Siluetas de automóviles Regresaban a condición De escarabajos y luciérnagas Por el imperio del color Y la hora y la distancia Usted abrió la puerta La cerró otra vez Y se fue por el corredor Con una dulce sonrisa de ángel Perdida fuera de los dientes Buen día Buen día ¿Dormiste bien? Bien ¿Y tú? Bien ¿Tomas el desayuno? Sí, hermanita ¿Café? Bueno, hermanita ¿Bizcochos? Gracias, hermanita Aquí tienes el diario Lo leeré, hermanita Es raro que Ralph No se haya levantado aún Es muy raro, hermanita Rebeca estaba frente al espejo Empolvándose La policía observaba Sus movimientos Desde la puerta de la habitación El agente con rostro De pajarera celeste Tenía un modo sospechoso De mirar Presumiendo culpabilidades Desde lejos El polvo cubría Las mejillas de Rebeca Se maquillaba De manera mecánica Pensando todo el tiempo En Ralph En las piernas de Ralph En sus muslos lisos Y blancos En las clavículas de Ralph Tan personales En la manera de vestirse De Ralph Su artístico desaliño Usted estaba en su habitación Rodeado por el inspector Y varios detectives Le hacían preguntas Y usted las contestaba Hundiéndose la mano izquierda En el cabello No sé nada, señores Ayer a la tarde Lo vi por última vez ¿Cree en un suicidio? Lo creería si viese el cadáver Quizá lo encontremos hoy No había huellas de violencia En la habitación Los agentes se maravillaron De que usted Se pusiera a interrogar Al inspector Y eso le produjo A usted una inmensa gracia El inspector Por su parte No salía de su asombro No No hay huellas de violencia Ah Pensé que podrían haber Encontrado sangre En el lecho En la almohada ¿Quién sabe? ¿Por qué lo dices? Aún falta algo por hacer ¿Qué cosa, hermanita? Cenar Va Y esperar la llegada de Ralf Ojalá llegue Llegará Hablas con firmeza, hermanita Llegará Me convences Te convencerás Fue entonces Que usted pasó revista Algunos acontecimientos Lo hizo aprovechando un alto En el asedio policial Usted recordó Como pesaba Usted Se dijo Que la destreza Había sido un factor importante En la obtención del resultado El corredor El amanecer Y el cielo plomiso Cargado de perros ambulantes Color manteca Habría que dar pintura A alguna jaula de pájaros Pronto Comprar una pintura Carmesí O mejor vermellón O mejor aún púrpura Aunque quizá El color por excelencia Fuese el violado Pintar la jaula de violado Utilizando el pantalón Y la camisa Que ahora reposaban Junto a una cosa Segundo Usted pensó En la necesidad De comprar arena Fraccionarla En gran cantidad De paquetes De 5 kilos Y llevarla a la casa La arena serviría Para contrarrestar Derivaciones de orden sensorial Tercero Usted pensó Que la tranquilidad De Rebeca Debía tener orígenes Neuróticos Y empezó a preguntarse Si después de todo No le habría hecho Un señalado favor Pero claro está Esas cosas No podían averiguarse Claramente Adiós Sargento Adiós Adiós Feliz nochebuena Sargento Lo mismo le digo Señor La casa sola Y sus dos Y sus dos Y sus dos ocupantes Ser hermanita Es que acaso Lo dudas No Es decir Quisiera no dudarlo Te digo que volverá Usted se sintió Arrastrado Hacia la ironía Era peligroso Pero Usted no se Arredraba Me pregunto Si alguien Que no se Ha ido Puede volver Rebeca Lo miraba a usted Con una fijeza Increíble Eso es lo que yo Me pregunto A usted no le gustó Nada de esa respuesta ¿Por qué te lo preguntas Hermanita? Rebeca Lo miraba a usted Con una fijeza Increíble ¿Por qué suponer Que él no se ha ido? A usted Se le estaban empezando A erizar los cabellos De la nuca ¿Por qué? ¿Por qué hermanita? Rebeca Lo miraba a usted Con una fijeza Increíble Sirve la sopa ¿Por qué? He de servirla yo Hermanita Sirvela tú Esta noche Bueno Hermanita Rebeca Le alcanzó la olla De la sopa Y usted la puso A su lado No tenía ningún apetito Cosa que usted Mismo había previsto Rebeca Lo miraba a usted Con una fijeza Increíble Entonces Usted levantó La tapa de la olla La fue levantando Despacio Tan despacio Como Rebeca La había puesto Usted sentía Un extraño miedo De descubrir La olla de la sopa Pero comprendía Que se trataba Una mala jugada De sus nervios Usted pensó En lo bueno Que sería estar lejos En la planta baja Y no en el último De los 30 pisos A solas Con ella Rebeca Lo miraba a usted Con una fijeza Increíble Y cuando la tapa De la olla Quedó enteramente Levantada Y usted miró El interior Y después miró A Rebeca Y Rebeca Lo miró a usted Con una fijeza Increíble Y miró después El interior De la olla Y sonrió Y usted se puso A gemir Y todo decidió Bailarle delante De los ojos Las cosas Fueron perdiendo Relieve Y solo quedó La visión De la tapa Levantándose Despacio El líquido De la olla Y usted No había esperado Eso Usted Era demasiado Inteligente Como para esperar Eso A usted Le sobraba De tal manera La inteligencia Que el excedente Se sintió incapacitado Para seguir viviendo En el interior De su cerebro Y decidió Buscar una escapatoria Ahora Usted hace números Y más números Sentado en el camastro Nadie consigue Arrancarle Una sola palabra Pero usted Suele mirar Hacia la ventana Como si esperara Ver avisos luminosos Y después Adelante al pie derecho Gira el torso A la manera De quien se dispone A dar un golpe de golf Y entierra la mano vacía En el vacío aire De la celda Uuuh ¡Gracias! Gracias por ver el video.